Cada mañana, a TZ, en Cabena Vial. Muy buenos días, quisiera hablar por favor con el señor Don Amadeus. ¿Quién viene? Ah, es usted, muy buenos días, vamos a ver, le llamo de la compañía de seguros, referente a un problema que tiene usted de un cobro que se ha realizado sobre un vehículo de usted. A ver, dígame, ¿qué es lo que le está pasando? No, ese coche ya lo he vendido, pero resulta que ahora me ha pasado de nuevo el cobro, pero ese coche, el dueño se lo llevó a un desguache y se marchó para Brasil, y ese coche ya no existe más. Bueno, vamos a ver, a usted se le han cobrado 220 euros, pero claro, usted tiene que comprender que nosotros, por supuesto que hemos cobrado este recibo, porque por supuesto correspondía renovar, digamos, lo que es el recibo. Entonces, claro, ustedes son los culpables en este caso de no comunicar a la compañía de seguros, de que ustedes van a vender ese coche, van a darlo de baja, o la persona en este caso que ha comprado ese vehículo es el que tenía que ver. Claro, eso he hecho yo, hablé con el chico, pero yo pensé que estaba todo bien. Ya, pero es que lo que no se puede hacer, señor, es estar reclamando, lo que no se puede hacer es estar llamando la atención, lo que no se puede hacer tampoco es llamar sin informarse antes, cuando sabe usted que hay unas reglas y unos compromisos con una compañía de seguros. Mira, no sé qué está pasando, pero alguno ha fallado y no he sido yo. Sí, pero vamos a ver, señor, a ver si nos enteramos un poquito, porque parece ser que es que tenemos o mala información por parte de usted, o hay una mala información que usted quiere crearnos a nosotros. Usted es brasileño, por lo que veo, ¿no? Sí, sí. Sí, vale, de acuerdo. Es que esto no es Brasil. Esto no es Brasil. Esto es España. Oye, si tú me estás llamando para tocarme los co... yo te digo que vete a tocar el co... a otra persona. No, no, perdóneme, es que le tengo que explicar... De nada, es así que se habla. Si quieres hablar conmigo, habla bien y llegamos a un acuerdo. De acuerdo, yo le quiero explicar. Usted me está explicando... Llámano otra vez. Cuando usted aprende a hablar bien, hablamos. Sí, sí. Si habla mal, yo te cuelgo. Discúlpeme, discúlpeme si me está usted malinterpretando, pero no le estoy hablando mal. Sí, yo estoy malinterpretando, no, te estoy entendiendo muy bien. Vale, pero... Dime que yo tengo que tragar todo lo que ya me hablas tú, que vosotros hace lo que sale de los co... Sí, no... Si cree que la gente tiene que tragar todo lo que hablas... Vamos a ver si nos... Las cosas no son así, no. Señor, vamos a ver si... Como en Brasil o que sea. No, 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 no. Yo lo único que le digo que esto que me ha dicho usted ahora, usted en mi despacho no me lo dice. Sí, te lo digo, sí. No, 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 no. En la cara si quieres. No, no, es que me encantaría que me lo dijeras en la cara, ¿sí? Porque es que ya me estás calentando también a mí. Que no le voy a pagar los 221 euros. Se lo digo ya claramente como director general de una compañía de seguros. Que lo que no se puede estar es todo el día sambando. Todo el día con la samba no podemos estar liados. Ese es el problema que les pasa a ustedes. ¡Uy, cómo le tenemos! Vale, habla tú, habla tú, habla tú. ¿Cómo está bien? ¿Qué pasa? ¿Tú por qué? Si te llamo y el teléfono no me contesta. ¿Y tú? No, no, no. Señor Francisco. ¿Sí? Que soy el del seguro, ¿qué pasa? Estamos con la samba, mira. ¡Samba! ¡Oh, tienes que pagar los recibos del seguro del coche! Estamos con la queipirinha todavía liados. ¡Qué lindo! Abre sus puertas a tu corazón. ¡Qué lindo! Araqueta, timbalada, lleno de amor. Eva, sangaló. ¡Aló, aló, aló! ¡Ay, el culito de Iván! ¡Ay, el culito de Iván! ¡De la producción de Atrévete! ¡Como una brasileña! ¿Qué es como lo que? ¡Es una prueba, Madurel! ¡Es una prueba que es de la viaga! ¿Qué es esto? ¡Francisco! Sí, dime. Hola, simpático. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Que te estamos gastando una broma de parte de tu amigo Pita. Una broma simpática aquí en la radio. Está muy bien, ¿eh? Está bien. Ponte una caipirinha y nos vamos para allá, para Río de Janeiro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Vale, pues nada. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿verdad? Me he caído un poquito, pero sin que he picado, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, un beso muy grande a Brasil. ¡Adiós a los dos! Venga, un saludo. ¡Vamos con la caipirinha! ¡Ahí va el culo de Iván! ¡Venga! Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Buenos días, quisiera hablar por favor con Luis Es usted, ¿no? Sí Que buenos días, vamos a ver Yo estuve la semana pasada Estuve en vuestras instalaciones Sí Y bueno, la verdad es que llevo un tiempo jugando al pádel Y creo que hay que hacerlo un poquito mejor organizado Vale, ¿y en qué partido jugaste? Pues jugué a mediodía y el miércoles Y estuve viendo un poco que no tenéis compensado Digamos, a la gente que ponéis para hacer pareja Pero vamos a ver, ¿qué nivel tienes tú? ¿Qué nivel? Bueno, pues tengo un nivel muchísimo más De lo que me habéis ofrecido vosotros como club Y estas cosas me parecen tomar un poco el pelo a la gente Y bueno, si no te lo ha dicho nadie, te lo digo yo Vale, pues te ha quedado a gusto No, no es que me haya quedado a gusto Sino lo que veo es una incompetencia por completo Lo que se ve... ¿Y te ha quedado a gusto? ¿Y te ha quedado a gusto? Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer es no volver más No me obligues Mira, te veo un poquito chulo Te veo un poquito chulo Y posiblemente a lo mejor no veamos la cara Pero para decirnos cuatro cosas Para que veas que yo soy un señor Y yo no me acojono Pero ten cuidado porque dos llamadas que haga Al gobierno de Valencia Te cierre un chiringuito Ten cuidadito porque vas un poquito de sobrado Así que yo soy una empresa... El que va a sobrar es tú Que es el que has llamado No, perdóname Soy un cliente He utilizado un servicio tuyo Mira la raspera que te entra Porque te falta el oxígeno De lo que te estoy diciendo ¿A mí? Bueno, chicos, que tengo mucho... No, yo también Yo también Simplemente te voy a decir otra cosa Ten mucho cuidadito Porque no sabes con quién estás hablando Vale Y en segundo lugar Pídeme perdón ¿Qué dices? Que me pidas perdón Bueno, escucha Que tengo mucho trabajo No me cuelgues Porque como me cuelgues Escúchame ¿Algo más que decir? Simplemente escúchame No me cortes ni me agobies Arrodíllate Arrodíllate Rebájate Y dime perdón ¿Está bien? Eh, Luis Sí Pídeme perdón Macho, ya, vale, ya Que tú no terminas faena Pero yo sí No me obligues a que A que te arrepientas De algo que no querrías arrepentirte Pídeme perdón Mira, discúlpeme, señor Tiene usted razón Le pido perdón Y sé que no ha sido la atención Que me merecía Bueno, pues ya está Me quedo más a gusto Es que tengo muy mala hostia Vale, pues escucha Ya nos veremos otro día ¿Qué pasa? Te lo voy a repetir Por última vez Oye, porque no dejas eso mismo Que me estás diciendo En un contestado automático Y te ahorro la llamada Y de estar ahí No, no, es que voy a coger Ahora mismo un avión Y esta misma tarde Voy a ir a verte Vale, pues ni me quiero avanzar Pasar por aquí No, 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 no No te preocupes Que te voy a buscar Para darte así por la espalda Y una vez que te gires Meterte con la raqueta de pádel Vale, escucha Que tengo otra llamada Ya hablamos Oye, pídeme perdón Vale, hablamos Perdón, escúchame Vamos a ver Vamos a intentarnos llevar bien Usted y yo Me está aburriendo ya Sí, le voy a poner una cosa A ver si esto le anima a usted Para pedirme perdón Mire Perdón, perdón, perdón Luis, 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 Luis Luis ¿Qué pasa? Que te estamos gastando una broma Desde el programa Atrévete de cadena Que te la está gastando Tu socio, Leonardo Porque eres un paquetón Porque lo que tienes que hacer Por radio, ahí te ves Lo que tienes que hacer Es bajarte el nivel Yo te lo voy a bajar Luis, ¿cómo estás? Aquí estamos, muy bien Bien, oye, escucha Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de cadena dial Que te estamos gastando Una broma de parte de Leonardo Que vamos Joder ¿Qué quieres que te diga? Está temblando Está muy nervioso Madre mía, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba ya? Viéndose ya Que llegaba la alcaldesa Vamos Pero ¿Qué pensabas, Luis? Un loco De estos que ven a jugar, ¿no? Digo, uno Que le he bajado el nivel Del nivel Y me quiere liar la de Dios Bueno, pues escucha, Luis Sí Que es una broma de parte de tu socio Que te la hacemos con todo el cariño Y que sepas que aquí nos tienes Para lo que necesites ¿De acuerdo? Vale, gracias Venga, un abrazo grande a los dos Un abrazo Adiós, Leonardo Chao, gracias a los dos Chao, chao Hasta luego En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días La señora Doña Ana Isabel Sí Muy buenos días Le llamo De la compañía telefónica Sí, dígame Vamos a ver Tenemos aquí Un expediente de ustedes Que le hemos mandado ya A ver, mío no tienen ya ningún expediente Ya les he mandado cuatro cartas Diciéndoles que Desde el día 30 de octubre Del año pasado No tenemos Internet con ustedes La voy a mandar Con certificación de texto Y acuse de recibo Y la van a pagar ustedes Porque ya me tienen alta Bien, discúlpenme Bueno, discúlpenme un segundito Porque soy el responsable De impagos De la compañía Y vamos a ver Nosotros le hemos mandado a ustedes Unas cartas de reclamación De 28 euros De estos ya siete meses Que seguimos detrás de ustedes Detrás de nosotros Que no nos están dando Ningún servicio Desde el 30 de octubre Y encima me quieren cobrar Les he mandado cuatro cartas Y a ninguna de ellas No han respondido Y nos serán por aludidos De que no tengo ningún servicio Con ustedes Vamos a ver, señora Porque me parece Que está usted mal informada Del departamento De cómo funcionamos A la hora de que hay que hacer una Digamos Sí Que en su día Hizo la portabilidad ¿Me permite por favor Poderle explicar? No Ya se darán por enterar No, no Vamos a ver una cosa Vamos a ver una cosa ¿Cómo que no? Vamos a ver Ya otra Joder Está calentita ¿Sí? Doña Isabel Dígame Vamos a ver Hay una factura De 28 euros Y esto Y esto queda pendiente Y que queremos solucionarlo Vale A ver Dígame ¿Más? No, no Más no Simplemente decirle Que vamos a coger El número de cuenta bancaria Que tenemos aquí Del banco Y se va a hacer El correspondiente Cobro Pero no solamente De lo que son Los 28 euros De la portabilidad Sino que vamos a pasarle A usted La cuenta De 165 Con 42 ¿Me está usted escuchando? Yo sí Sí, si sorda no soy Yo simplemente Me va a disculpar Doña Ana Isabel Simplemente le voy a disculpar Usted puede cargar lo que quiera Que luego voy yo Devuelvo el recibo Y nos quedamos tan conformes Los dos De todas maneras Que sepa usted Y de todas maneras Que sepa yo Que le vuelva a colgar el teléfono Y que se acaba la conversación ¿Le queda claro ya Esta conversación? No, no Porque le puedo mandar A tomar por... Tranquilamente Pero como Es que pasa hasta de eso Perfecto Se acabó la conversación Sí, le voy a pasar un momentito Con el departamento de contabilidad Para que le pasen el informe De que se va a cobrar inmediatamente Por su cuenta bancaria Y que no se... Que lo cobren Pero si es que ya le he dicho Que lo cobren Yo luego voy Lo devuelvo y punto Sí, va a devolver Bueno, además Además, ¿sabe qué pasa? Que es que hay orden De no pagarlo O sea, que difícilmente No van a poder cobrar Sí, usted ríase Sí, ríase de tal manera Le paso un momentito Claro que me río Sí, y yo también De janeiro Que no me... Que de janeiro Bueno, yo voy a hacer lo que quiera Sí Que vamos a ver Que se ha acabado la conversación Que le paso con el departamento De contabilidad, señora Que no hablo Ponte tú ahora Y apareceré yo por el medio Vale Dime Anabel ¿Qué? Que nos tienen pillados Por todos los lados, hija ¿Pillados de qué? Pues de qué Pues eso, ahora me han llamado Dicen que van a llamar a Hacienda No sé qué Que nos van a embargar el piso Y todo, tía ¿Que nos van a embargar el piso? ¿De qué? Porque dice que damos 180 y pico euros Que dice que debemos 160 y pico euros Ya me lo ha dicho a mí Me parece muy bien Anabel Que esto es una broma Coño, de la cadena de dial Que quija Joder ¿Eh? Que es una broma De la cadena de dial Ana Isabel Una broma de cadena de dial Ana Isabel ¿Qué? Bonita Que soy Isidro Montalvo Del programa 3MT De cadena de dial Que te estamos gastando Una broma De parte de tu marido No, no Me extraña que sea una broma Pues Que me pienso hasta las narices ¿Sabes? Oye Que te quiero mucho, hija Sí, yo a ti también A la bajo Venga Venga Isabel Un besote muy grande a los dos Vale Venga bonita Hasta luego Chao Adiós David Cada mañana En cadena de dial Venga 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 Venga